En el marco de investigaciones iniciadas por distintas denuncias que fuimos recibiendo en el transcurso de la semana pasada, principalmente, donde, bueno, la municipalidad y otras instituciones nos dieron cuenta de que notaron la faltante de algunas placas de bronce desde algunos monumentos, de algunos sectores específicos. Así que, bueno, como te decía, en el marco de diligencias realizadas por personal acá de la comisaría, investigativas, pudimos en el día de ayer lograr el secuestro de la totalidad de las placas que habían sido denunciadas como sustraídas en un hallazgo que se realizó en la zona suburbana, dos bolsas prácticamente llenas, de placas, bueno, algunas estaban cortadas, otras estaban en el estado en que se encuentran. Pero, bueno, lo importante del resultado positivo, el recupero de estos valiosos elementos, no solamente por, bueno, para destacar, no solamente por el valor económico que tienen, sino en la mayoría de ellos del valor histórico, son placas de hace muchos años que, bueno, que distintas instituciones las exhibían en sus monumentos o en sus ingresos a estas instituciones y a los edificios y habían sido sustraídas. Así que, bueno, aprovecho para destacar el trabajo importante de investigación de la comisaría, de distintas inspecciones que se hicieron en lugares donde se comercializa este tipo de cosas, requisas domiciliarias. Bueno, cuando yo digo diligencia, son distintos trabajos que realizó el personal de la comisaría para poder llegar a lograr el secuestro de estos elementos, de estos importantes elementos.